Bueno, vamos a continuar, que acabo de ganar a Undyne. Ok, 40 más. Vamos a andar entonces. De nuevo, Bordemuffet. ¿Escuchaste lo que ella dijo? Dijeron que un humano con camisas a rayas pasaría por aquí. Escuché que odia a las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta de arrancarla de sus patas. Escuché. Que tiene un gusto terrible. Qué pena. Por fin llega un humano y aún así no parece apetitoso. O bueno, los ingredientes podridos van a la basura. Tanto que costó antes. Cuando pensé que estaba haciendo la genocida, tuve que hacer la pelea entera. Aquí viene la arañita y le deja una flor a su mamá, pobres. Me da lástima esta arañita aunque le tengo fobia a las arañas. Esto me da un poco de lástima. No la puedo aplastar. Ok. Parece que no. Udio a las arañas. De verdad. Ok. Seguimos aquí. Aquí no puedo subir. Ya que me dijeron que había algo muy crucial para matar a Metatron. Un loser. Vamos a hacer esto primero, vamos a tirar algo. Yo me gasté todos los consumibles, ¿no? A ver... esto. Muy importante. Esto. Esto. Ahora... Genial, eso es. Eso es. Ok, Metatón. Al final has llegado, ya veo. Tras nuestra primera reunión me di cuenta de algo horrible. No eres solo una amenaza para los monstruos, sino también para la humanidad. Oh vaya, eso es un problema. Verás, no puedo ser una estrella si no tengo público. Y además, hay algunas personas a las que quiero proteger. Jajaja. Ansioso como siempre, ¿eh? Ni pienses de tocar ese dial. Hay algo que no has tenido en cuenta. Como cualquier buen fan sabría, primero fui creado como un robot de combate. Fue tras convertirme en una estrella cuando pude conseguir un cuerpo más fotogénico. Sin embargo, esas funciones originales nunca fueron eliminadas del todo. Acércate y me veré obligado a mostrarte mi verdadera forma. Muy bien, entonces. Listos que empiece el espectáculo. Metatón Neo bloquea el camino. Adiós. Supongo que debió haber... Trabajado más en las defensas. Puede que me hayas derrotado, pero... Lo sé, ese golpe me lo dice todo, cariño. Te has contenido. Sí. Asgur sucumbirá a ti fácilmente. Pero no harás daño a la humanidad, ¿verdad? No eres malvado del todo. Si intentabas hacerlo, te ha salido mal. Y tras todo ese espectáculo. Jajaja. Al menos ahora puedo descansar en paz. Sabiendo que Alphys y los humanos vivirán. Lo siento, pero acabo de luchar contra ti. Y se me... Y fue un fail. Así que... Voy a ir a lo seguro. Otro día voy a probar... Luchar contra el Halo común. Pero hoy no será ese día.